¿Qué ha hecho de eso? Porque no es cuestión de que yo lo necesito y me lo llevo. Entonces, lamentablemente, en la administración, no es que lamentable, sino que es una afirmación, en la administración todo se hace con documentos. Entonces, él se ha retirado a la UGEL de Lampayique, pero no había dejado ninguna cuestión escrita, ningún oficio que haga esa, ¿qué te digo?, aceptación. Bueno, y vino un profesor, ¿no?, diciendo que venía de parte de la UGEL para hacer y tomar el cargo del profesor Jorge Contreras. ¿Cómo ha sido el profesor Jorge Contreras? Siendo que ya se estaba tratando un poco de ordenar la cosa y de que iban a hacer los documentos necesarios para que eso se genere. Lo importante es que las alumnas no se queden con profesor, ¿entiendes? Entonces, bueno, en esos sentidos sí hemos superado ese impase. Las alumnas están atendidas por este profesor nuevo. ¿Sería un tipo de sanción administrativa en este caso? No, yo creo que, yo creo que a veces, como decía Sócrates, el hombre peca por ignorancia, ¿no? Comprendo que el director recién ha llegado a la UGEL y, bueno, emocionado para que el profesor, bueno, sea de imagen. Le digo, bueno, te vienes, ¿no?, y el otro también se ha ido, ¿no? Pero olvidándose de que se tiene que regularizar a nivel de trámite administrativo con oficios o con una resolución respectiva. ¿Cuántos días ha estado sin aulos, bueno, sin docente, en este caso las alumnas? Bueno, él se ha desplazado algunos días, en esos días que estaba la huelga, la huelga, ¿no? Pero cuando ya se ha reincorporado el personal, ha venido el señor. O sea que no ha habido carencia en el aula de profesor. Si no, como te digo, se ha debido, pues, como son las pautas, primero, un oficio solicitando, porque aquí tiene que, el director de la institución, es el que tiene que conceder ese permiso. No es que yo me lo llevo, no. Si estoy de acuerdo, eso no se ha dado. Entonces, prácticamente se puentearon. Claro, eso no se ha dado, ¿no? Bueno, no es cuestión que yo me voy o yo te jalo, ¿no? Primeramente, un destaque, quien da la autorización, el permiso, es el director. ¿Por qué? Porque yo al dar un destaque en otra figura, por ejemplo, que acepto que se vaya un profesor, estoy indicando, obviamente, que no lo necesito. Pero él es profesor de aula y se necesitaba tener, pues, en el aula, un profesor. Pero inmediatamente ellos han enmendado ese error y mandaron. Entonces, lo que faltaba era la cuestión un poco administrativa, ¿no? En el caso de la profesora Nelly, también es reiterada sus faltas y es reiterado que no se adopte una medida sancionadora. Sí, ella ha presentado a través de su dirección una licencia por cuatro días sin goce de haber, ¿no? Explicó sus motivos, ¿no? Que había tenido que viajar, etcétera. Entonces, bueno, pues eso también ya se ha enviado a la UGEL. Claro que eso no debe darse, pero bueno, ya creo que se ha debido también un poco de prever, ¿no? No hay proteccionismo, no hay un ánimo de alguna manera de vulnerar un poco los estamentos administrativos y educativos. Bueno, yo quiero pensar en positivo, yo quiero pensar en positivo, pero pienso de que eso no debe darse, ¿no? Por gentileza, por amabilidad, si yo tengo que asentarme, bueno, pues me acerco, digo, voy a realizar esto, ¿no? Pero yo me voy y después hago mi trámite también, pero bueno, ya se hizo. Por el correcto funcionamiento de todo el sistema. Por supuesto, tratando un poco de que la conducción de la institución no se quede mal parada, ¿no? Pero son cosas que se tienen que evitar, ¿no? Mucho más con gente que ya se supone que no es de este año, sino que tiene muchos años y sabe cómo es una cosa y cómo se pide, ¿no?